Bueno mi gente, ya hoy es el último día de mi tío aquí en las Tunas Mírenlo acá afuera cogiendo aire Hoy es nuestra última noche aquí Mañana nos vamos Mañana nos vamos Ya me trajeron a Edward Y mañana nos vamos para allá para Matanza Así que nos pasamos tres días por aquí a Manu Tres días con cuatro noches Tres días con cuatro noches especiales Saludos, saludos ahí Edward Saluda ahí Y nos va a traer ya Daniela Ya me ha grabado la gente de atrás Di adiós mami Se despide aquí del cornito de las Tunas Ahí está Nos vamos para terminar a coger la guagua Irene Irene Sí 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 Milagro la señorita Dayana No le he hecho swing a la cámara Dayana, saluda la cámara ahí Eso 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 Mira, mira, mira tú a dormir Eso Qué robo No, no No, no Te lo puedo hacer No, no No, no No, no 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 La caldosa de Kikimarina, lo que queda, lo que queda de la caldosa de Kikimarina. La caldosa de Kikimarina. La caldosa de Kikimarina. En ese día que subimos las tunas no lo vieron porque él no vive en las tunas, vivía en Granma y la mamá tenía que traérmelo para las tunas para el torsillo traerlo para acá. Por eso fue que no lo vieron ahí. Le dije que subieron tiempito por el APA. Eran dos muchachos, me parece tener, eran muchos muchachos mejor dicho. Tener a Eva ahí iba a ser un poco más difícil. Pero bueno, ya, está aquí con nosotros. Aquí está el campeón. O los campeones, estos son mis campeones. Y Néstor que está en la escuela ahora mismo. Por eso estamos hablando ahora, por la mañana. Es temprano. Sobre el viaje a las tunas. He visto muchos comentarios en los videos. Muchos comentarios en los videos. Darme un apoyo a mi familia. Mi gente, así es la vida. Mi hermana no vive ahí. Vive en el campo principalmente. Un poco más para el campo, mejor dicho. Es donde vive mi hermana. La vida de mi hermana es más difícil que la de mi hermano. Como ustedes pudieron observar. Tayana tiene problemas. Mi hermana cooperada de cáncer de qué amor? Cáncer de colon. Que no sabemos si... Él se desanó completamente del cáncer. ¿Cómo que se llama esa persona que ya sanan de cáncer? Sobreviviente de cáncer. Pero eso fue hace poquito. No hace ni 3 o 4 meses que estoy cooperando a mi hermana. Un poquito más. No me acuerdo bien. La operaron de cáncer de colon. Y es sobreviviente de cáncer de colon. Gracias a Dios está ahí. Como ustedes la ven es una guerrera. No se cansa. Y vamos a hablar del tema del cáncer de ella. En un video. Pero no nos alcanzó el tiempo. Y hicimos muchas cosas que no pudimos mostrarles ahí. ¿Dónde llegaste ahí? Que no pudimos mostrarles ahí. Eso con respeto a mi hermana. Con respeto a mi hermano. Mi hermano es una persona muy inteligente. Mi hermano es graduado de Historia. Pero lleva años dando clases en las tunas. Da clases en la universidad. Da clases en un pre-universitario. Da clases en la secundaria. Tiene varias personas dándole clases. La vida no le ha salido. No sé. Como tú sigues complicado. Que hubiera decidido y demás. La vida no le ha sonreído. Vaya. Aparte aquí en Cuba. Si eres pobre. Como nosotros que somos pobres desde. Desde pequeños. Desde que nacimos. Nuestra madre era muy pobre. Que ya en el campo. Era muy pobre. Muy pobre. Es muy difícil salir adelante aquí en Cuba. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Porque eso es como un arrastre que uno lleva. Y es difícil salir. Yo porque estoy tratando de cambiar esa realidad. Estoy luchando aquí. Como ustedes me ven. Que siempre salí. En mi gré. En mi gré de las tunas. Y para evitar otra mejor vida. Ellos sin embargo. Sí se quedaron allí. Y él estaba luchando. Con lo que han podido. Y tratándose las cosas que han podido. No le ha salido muy bien. Pero bueno. Ustedes vieron como viven allí. El piso ese que limpia. Además es un piso de tierra. Y él lo hace así. Como ustedes lo vieron. Todos los días. Él se pone y limpia eso. Tiene una persona que es. No sé. Súper triste con la limpieza. Todo tiene que estar. Bien limpio. Todo tiene que estar. El pocho en su lugar. Yo creo que sufría con nosotros allí. Él sufría porque. Porque había muchas personas en la casa. Y luego creía que era inmenso. Y era muy difícil. Pero bueno. Nos vamos a encontrar después que la pasamos bien. Ustedes vieron ahí que la pasamos bien. Hicieron muchas cosas. Me embobraché. Tenía que hacerlo. Vi a mi abuela. Que hacía más de 5 o 6 años. Que yo no iba a la tuna. No es un mes. Vi a mi abuela. La pasamos bien. Mi hermana quiere venir el mes que viene. Después que nos dijo. ¿No? Quiere venir acá a Karnaz. Que nunca ha venido. Mi fetal. Mi hermano mayor sí ha venido aquí. Y mi otro hermano también ha venido aquí. Pero mi hermano nunca ha venido. Y ya. Súper, súper, súper felices de la tuna. Ya estamos aquí en la casa. Y vamos a seguir con nuestra vida cotidiana aquí. Y las cosas que hacemos. Ya vieron a Eva que está por ahí. Van a ver muchos videos de Eva y de nosotros como tal. Y de la familia Rosales Ramírez. Mi gente. Muchas gracias a todos los que nos brindan su apoyo. A todos esos comentarios lindísimos que nos hicieron. A los nuevos suscriptores que se fueron uniendo en estos videos que hicimos en las tunas. Muchas gracias de corazón mi gente. Gracias por apoyar a esta familia cubana que vive aquí en Cuba. Ya. No quedamos nada que decir. Se acabó la serie de videos de las tunas. Queríamos hacerles más porque no teníamos conexión. No había corriente. Era todo un problema. El otro tema más o menos que quería contar antes que ya se acabó el video. Era Ramírez. Ramírez sufrió mucho a la hora de hacer caca. Hacer caca allí en la ventrina o taza o servicio como nosotros le decimos. Fue imposible para ella. Los cuatro días que se pasó Ramírez allí. Se los pasó sin hacer caca. Mi gente. Ni ella ni ni esto. No es un poco su caca, ¿no? Cuatro días allí sin hacer caca. ¿Sabes cómo aguantaron? Yo no estoy un poco más acostumbrado. Yo sí iba con mi baño tranquilamente y hacía mis necesidades. Pero ellos pasaron mucho trabajo. Y hacer una cosita que les quería contar. El agua como vieron. Todos los días que estuvimos allí estuvimos tomando agua de pozo. Yo creo que es medio dolor de barriga, ¿eh? Porque yo me pasé todos los días yendo al baño y todo comía algo y tenía que ir al baño. Sin embargo, mi esposa y a Néstor no le hizo nada. Fue difícil para Ramírez y para Néstor. Para mí también. A él creo que me dio dolor de barriga porque me estaban matando el dolor de barriga al agua. Y ya. A ver qué quería decir. El agua era un poco salaita. Desentía salaita. Era informa para tomárselo. Pero había un mercado todavía. Lo otro en casi de malo no había frío. Había que estar comprando hielo. Bolas de hielo por todo el barrio. Para poder tomar agua fría. Porque ahí en casi de malo no había frío. Las cosas que íbamos de comer tuvimos que ponerlas en frío en casa de los vecinos. En casa de otras familias que teníamos allí. Porque así como viven hermanos. Así es la vida de él ahí. Es difícil, es triste. Por eso les dije en un video anteriormente. Al que irme para la turma les dije que mi familia era pobre. Que vivíamos en unas situaciones un poco distintas a las que estaba acostumbrado a ver. Era más pobre, era muy pobre. Pero bueno. Yo te lo quiero observar. Y ya. Aquí seguimos haciendo nuestra vida. Y ahora seguimos con nuestra vida cotidiana aquí. Aquí en nuestra ciudad. Nos vemos en un próximo video que va a ser muy pronto. Chao y hable demasiado. Ya ahí. Ya vieron a él. Se pone como se pone. Chao y hable demasiado. Chao.